Música Yo también he germiado en la vida He llorado penas y alegrías Me mantengo buscando salidas Más el tiempo no cura mis heridas Yo también he germiado en la vida He llorado penas y alegrías Me mantengo buscando salidas Más el tiempo no cura mis heridas Yo peleo para no rendirme solo en el desierto Miento besos que se fueron con el viento Cuento, tengo heridas que aún no cura el tiempo Yo también cargo cruces que hasta ahora me arrepiento Cargo, sangre y tinta me acompañan a lo largo Valgo y lo que soy me lo dio el sabor amargo Salgo y tengo miedo al letargo Yo también perdí neuronas tras un pasado amargo Y lo sé, por no fallarte a ti tantas veces Me fallé, perdí la muerte por tu culpa Ya perdí la fe, regresé Yo también perdí la muerte por tu culpa 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 ¡Gracias!